hoy cocinamos hojaldre de crema de almendras los ingredientes que vamos a utilizar son una lámina de hojaldre, almendras laminadas, almendras molidas, huevos, azúcar, un poquito de leche, mantequilla, maicena, zumo de limón y agua todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción primero vamos a hacer el almíbar que vamos y vamos a poner en un cazo el azúcar el agua y el zumo de limón y lo vamos a llevar al fuego a hervir durante un minuto o dos aproximadamente diluimos la maicena en la leche la reservamos en un cazo vamos a batir los huevos a esos huevos le añadimos la maicena que ya tenemos diluida en la leche retiramos del almíbar una o dos cucharaditas y la reservamos y el resto del almíbar se lo vamos a añadir a los huevos batidos con la maicena añadimos también la mantequilla mezclamos y la vamos a poner al fuego y la vamos a dejar cocer hasta que espese cuando ya haya espesado la retiramos del fuego y le añadimos la almendra molida mezclamos bien y la dejamos enfriar forramos el molde que vayamos a utilizar con con la lámina de hojaldre recortamos los bordes lo pinchamos un poquito por el centro con un tenedor y lo cubrimos con la crema de almendras la extendemos bien que quede igual por todos lados y la vamos a cubrir con almendra laminada la horneamos con el horno precaletado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 15 o 20 minutos hasta que veamos que el hojaldre se ha dorado lo sacamos lo dejamos enfriar y vamos a pintar un poquito por encima con el almíbar que tenemos reservado y una vez que esté completamente frío lo decoramos con unas almendras enteras si queremos y ya lo tenemos listos para disfrutar está delicioso tiene una textura parecida al mazapán si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta